Y bueno, ahora ya ha subido mi Cecilia Rasguido yo le pregunto como ante la guitarra, así me dice ¿Qué vas a leer? ¿Qué? ¿Poesía o narrativa? Algo así como prosa con un tinte poético Bueno, entonces podés leer, yo creo que para una te va a dar espacio según la cantidad de hojas que va a dar Bueno, no, mi amor, pero más o menos Esto es una especie de homenaje para uno de mis poetas más queridos Antonio Esteban Agüero Y dice así Por el hambre de los niños pobres, por la soledad de los niños ricos Decías, poeta, que te llamabas como mi padre Antonio Tu poesía ilusionada de justicia Cabían también los hijos olvidados y solos, abandonados de todo Tenías corazón de pueblo No sé si sabías del dolor de la pobreza en carne propia Tal vez no Pero te dijiste, poeta, y entre tus versos latía La marcada conciencia en el hambre, la soledad o el abandono Son indignos para el hombre desde el niño al viejo El día en que encendiste mi alma Con tu sagrado elogio de la mazamorra Alimento de los sureños pueblos de esta patria grande que es América Y para ti La leche de las madres con los senos vacíos Mas tu sueño inmenso de justicia Entendí que la poesía y la palabra Son valiosos instrumentos para gritar la injusticia Para condenarla y también desterrarla Para hacer nacer en el alma de los hombres Una nueva conciencia que nos contenga a todos Por todo esto Ahora que ya tengo muchos años Y he vivido casi todos los días de mi vida Debo recordarte, Antonio Esteban Que aún hay patrones con látigos en las manos Y muchos más niños que antes en las calles Pequeños y pordioseros Con hambre y hasta drogados Y parece que Dios A veces no se da cuenta de tantas madres Con sus pechos vacíos, no solo sus senos Que el viejo durmiendo tembloroso Sus descartados sueños puestos en una sucia Botella con un poquito de vino en plazas y baldíos Que hay perros con hambre abandonados Por todas las calles Y nada, y nadie hace nada Y esa es otra cara en noble de los pueblos Por eso Aún espero que plantes tus majestuosos caballos En la Plaza de Mayo Montados por hombres que no porten armas Que en un encerdecedor silencio Esperen tus huestes de palabras Reclamando por el hambre de los niños pobres Por la soledad de los niños ricos Por las madres tan pobres como sus niños Por la vida y la justicia Y los sueños que nos sostienen Y porque tu sentir Porque tu sentir, Antonio Se levante en la voz de todos los poetas Muy bien Sí, mi amor A ver que... Sí, sí Sí, lo diría así Sí Bárbaro Por favor Bueno, este poema He traído algunos dedicados Para la Casa de Campo De mi compañero de la vida Que es hermosa Y ayer te conté algo Y le conté también a Beatriz He traído algo para mi nieta Y he traído Un viejo poema Que me encanta leer Y como yo sé que ustedes se van Y la gente de acá se ha cansado de escucharlo Yo quiero dedicárselos a ustedes Gracias Y decirles gracias Por haber venido a Catamarca Por haber visto en Cacho La persona indicada Para que podamos hacer algo también Yo a Cacho le debo muchos gestos hermosos En su carácter de director de radio Me permitió acercar mis palabras a un micrófono Me dio la posibilidad de tener Mi primer programa de radio Y desde allí Hoy soy una locutora jubilada De trabajar en los medios Así que yo quiero pedirle para él Un nuevo aplauso Porque es un hombre que ha trabajado En la cultura Y porque tiene esa simpatía tan particular Que todos los niños nos ponemos En el momento que vamos a hacer Y esto es para Cacho Y muy especialmente para Silvia Farias Gracias No soy poeta No tengo el acuerdo de las musas y las palabras Pero sí el sopro de tu poesía Carlos Monteros El aliento de las páginas amadas Y los duendes De César Noriega y Tito García La altura indiscutible De Aníbal Villalobo Poeta Guardados en el cofre de mi alma La ternura visceral de María Emilia Sara La palabra indiscutible de Luis Franco De Lugones, Palacio, Neruda Martí y Desde la Cruz y de Tantos Que en América cantaron Y liberaron en su poesía No soy poeta Pero tengo un corazón de mujer Con tenura, amor y repentías Y con todas esas manacas Que nos va alejando la vida Dos hijas como soles Un padre viejo y manso Y un sol nuevo de amor Que se adueña de mi alma Y me enseña Y me enseña a descifrar El mensaje del canto De los pájaros Los aromas y los colores Los latidos de las bestecitas Del campo El miedo y las ansias De volar de los pichones Y esas ganas de desgarrarme En besos y poemas Cada vez que te encuentro En mi camino Como me desgarro de tristeza Y lágrimas ocultas Cada vez que desolada Contemplo tu partida No soy poeta Pero me basta guardar En el alma Gritos de libertad Y de justicia Porque en este mundo Hay tantas cosas malparidas Y yo Como ustedes Y todas las voces Tenemos el deber De no olvidarlo Y poner nuestro grito En las cuatro alas del viento Que estalla en los límites Cardinales de la tierra No me entrego A decir que soy poeta Pero repito Que cuando te pienso Salgo a descolgar estrellas Y ponerlas a tus pies Y con todas las flores del campo Aromar tu camino Reunir la belleza El amor La impotencia La paz La paz La libertad La pobreza El hambre Y sus niños La soledad Y sus viejos Los viejos dolores De los hombres El latido Que esjumbroso De este mundo Que se muere lentamente Y antes que la noche Cierna su manto Oscuro sobre el mundo Entregárselos A su poesía Pero repito Que cuando te pienso Salgo a convocar Torcazas y grillos Para que me presten Su trino Y su repetido canto Y unirlos En una excelsa melodía Que le impondo musical A mis palabras Sencillas y sentidas Qué suerte Que ha llegado Amor Yo te esperaba Y entonces Siento que este amor Mío Equivocado Y loco Es mi poesía Muchas gracias Muy bien Gracias